Bien, buenas a todos, soy Poblanzani y estamos en un vídeo un poco informativo sobre lo que sería la mejor clase con subfusil Recordad que ya hice la mejor clase con fusil de asalto y os dije que os traería la mejor clase con el subfusil Y de hecho hoy estamos en ese vídeo Vamos a empezar Para mí, creo que el mejor subfusil Eso es algo personal, ¿vale? Es la Faro, como veis aquí, la tengo de oro Es muy buena, tanto de cerca como de lejos Y sí, es a ráfagas Pero vosotros os pensaréis que se tiene que hacer así Pues no, es, si mantienes pulsado, las ráfagas salen O sea que no te tienes que preocupar por darle ahí rápido o no, como sería el caso de la M8 ¿Con qué la llevo? La llevo con desenfundado porque creo que va mejor A la hora de apuntar va mejor Y con culata Mucha gente seguro que se va a sorprender que llevo el subfusil con culata Pero es cierto que cuando te pones un subfusil con culata Te mueves mucho más deprisa por los lados Y es más difícil que los enemigos te cojan No es un accesorio imprescindible Como creo que sería el caso de desenfundado Pero está bien porque así no es tan fácil que te maten En vez de culata podríais ponerle mirilla láser Porque si le pones mirilla láser no hace falta ni que apuntéis Cañón largo o cargadores rápidos Y el segundo subfusil que quería deciros que es muy bueno A ver, la cuda está bastante bien La VMP está bien pero solo de cerca porque la VMP cuesta mucho de controlar La Wevil últimamente no está muy bien La han tocado demasiado y no mata como mataba La Vesper es Dios pero se terminan las balas muy deprisa Y yo creo que es solo para uno contra uno Porque si te vas a poner a disparar de lejos para eso cógete la faro O la Razorback La Razorback parece más un fusil de asalto que un subfusil Vamos a hablar de la Razorback A ver, aquí tengo camuflajes nuevos que me tocaron el otro día Vamos a poner este que mola Bien, en la Razorback influye también el modo la mirilla Porque a veces la mirilla esta te juega malas pasadas Al ser así como redonda Pues te puede joder Podéis ponerle la mirilla aloe O ir a pelo como sería la mirilla de hierro Accesorios, yo le pondría desenfundado Siempre pongo desenfundado en todas las armas Y en puñadura No sé si sería muy buena idea Y culata creo que en este no lo necesita Puesto que al ser automática no es tan necesario Como al ser de ráfagas Podríais ponerle cañón largo Iría muy bien Porque si ya tiene alcance Pues desde más lejos todavía podéis matar Y las, pues Las pistolas secundarias Eso os lo dejo a vuestra elección No creo que influya para nada Yo siempre llevo la letal Que es una Semtex Dos conmocionadoras Para saber más que nada Si hay gente donde tienes que entrar Y pues bueno Las ventajas como dije en el vídeo anterior Dependen del modo de juego que juegues Por ejemplo si juegas dominio Ponte chaleco antibalas Porque si no te van a reventar Y si juegas duelo por equipo Sexto sentido o pos quemador También está muy bien esta ventaja de hipercarga Porque así te facilita Que tengas el especialista más deprisa Y eso viene muy bien Si te lo quieres sacar De secundaria Creo que es imprescindible Manos ágiles Porque va muy bien Al cambiar de arma y apuntar Muy rápido después de esprintar Sobre todo Y por último Arrollador Creo que es una ventaja impresionante Que te permite disparar desde la cadera Por eso la faro a veces Va tan bien desde la cadera Y poca cosa más Estas dos serían Para mí las mejores En todos los ámbitos Después si toca un mapa pequeño O a corta distancia Yo me pondría una VMP Porque revienta mucho de cerca O una Vesper Con cañón ampliado Con cargador ampliado O cargadores rápidos Y la Wevil y la Cuda Pues bueno Serían Para jugar en todo tipo de mapas Al igual que la Razorback Y la faro Así que nada más Espero que os sirva este vídeo Si tenéis cualquier pregunta Me la podéis poner en los comentarios También me podéis dejar un like Si os ha gustado este vídeo Para que siga haciendo así Vídeos informativos Sobre por ejemplo Los fusiles de francotirador Que todavía no los he probado O las escopetas Nada más Yo soy Promanzan Y aquí me despido Suscríbete Para más mandanga Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!